no sabía cómo ponerle este canal así que le puse de un solo hola qué tal cómo están amigos de la plataforma de youtube de de un solo bienvenidos a una edición más de un vídeo más acá donde hablamos con la verdad y venimos nuevamente con patada al pecho contra unos señores que se han recetado un gran salario en nuestro país pero para eso vamos a la introducción del vídeo mi nombre es saúl montes arroba saúl montes fm en redes sociales vamos a la intro del vídeo ahorita continuamos hola qué tal amigos nuevamente bienvenidos a un vídeo más de la plataforma de youtube de de un solo mi nombre es saúl montes y el día de hoy vamos a presentar uno de los temas que está dando mucho de qué hablar en nuestro país y venimos con patada al pecho con pupusas dobles contra estos señores magistrados de el tribunal supremo electoral quienes se han recetado un jugoso salario señoras y señores estamos ante uno de los más vivianes como decimos en nuestro país sistemas electorales que ha podido tener el salvador y si eso es ahorita que no estamos en elecciones imagínense lo que puede llegar a pasar en el año 2021 poniendo con todo juicio y con todo derecho en tela desde ya de juicio cualquiera de los resultados para el año 2021 de parte de el tribunal supremo electoral bueno le voy a empezar a resumir un poco la historia para que usted pueda estar bien enterado como siempre al estilo de de un solo bueno estos señores entraron hace apenas algunos meses después de la gestión del presidente nayib bukele los señores magistrados resulta que el tribunal supremo electoral en las elecciones pasadas tuvo a cargo una de las elecciones más importantes del país presentando también problemas de conexión y deficiencia en el fluido de la transmisión de datos ok pero esa es parte de la historia lo quiero meter a usted en un contexto para que usted sepa ante qué nos estamos enfrentando ahora como población salvadoreña y pareciera que estos señores magistrados del tribunal supremo electoral no tienen conciencia de la economía del salvador y como el país está tratando de desarrollarse poco a poco pero pareciera que a esta gente no le importa y lo que ellos quieren el billete billuyo y le vale todo lo que opinemos de ellos qué tal eso qué opina usted de esta gente bueno mire ellos van a recetarse solamente por gastos de representación esto no es un salario son gastos de representación alrededor de 1400 dólares ya lo hablábamos este punto en un vídeo anterior pero ahora resulta que como no pudieron incrementar esos 1400 dólares para el año 2019 ahora lo hicieron para el año 2020 como quien dice a nosotros nos vale chonga lo que opine el pueblo salvadoreño a nosotros nos resbala la opinión de la gente nos resbala la opinión de los youtuberos nos resbala la opinión de la sociedad nosotros queremos billete porque aquí en el tribunal así como le dan a otros le deben de darnos a nosotros también bueno de esa manera y casi de esa manera lo dijo la magistrada del tribunal supremo electoral si es que son chivitos todos estos esta gente abusiva son gente que de verdad no tienen una conciencia de desarrollar el país como tal de verdaderamente tener un respeto hacia la gente salvadoreña porque al fin y al cabo cuando se dan este tipo de cosas a quienes nos irrespetan son a nosotros los salvadoreños a pero imagínense en 1400 dólares mensuales de gastos de representación alrededor esto representa estos 1400 dólares mensuales representan casi 150 mil dólares anuales en gastos de representación que va a gastar el tribunal supremo electoral para el año 2020 como quien dice vamos a hacer del dinero del tribunal lo que nosotros queramos y a lo que nosotros nos plazca y aunque hicimos presión en su momento para que esto no se diera lo terminaron haciendo son unos sinvergüenzas sin duda alguna son unos cara floja estos señores del tribunal supremo electoral y aquí damos la cara y se los decimos de frente a son unas personas detestables para nuestro país porque en nuestro país no queremos gente así de hecho hemos venido funcionando de una manera más apretada económicamente y resulta que estos señores salen con la cachimbo nada de ponerse en 2400 dólares más de su salario y aquí viene donde a usted le van a impresionar estas cifras imagínese que los magistrados suplentes van a tener un incremento de 1022 dólares de igual en gastos de representación cuáles son los gastos de representación andar hablando por teléfono andar en una camioneta blindada andar en una camioneta andar comiendo en un restaurante esos son gastos de representación y resulta que el pueblo salvadoreño tiene que cargar con los gastos de los señores del tribunal supremo electoral al que chivo a sabe cuánto va a ser el salario de los magistrados entonces en este país del tribunal supremo electoral que son una escoria de esta gente no lo puedo llamar de otra manera porque se suman entonces al sistema de corrupción que tiene este país donde funcionarios se recetan grandes salarios no importándoles la salud la seguridad no importándoles el trabajo que está haciendo toda la sociedad salvadoreña para sacar al salvador adelante o sea le vale chonga como decimos en nuestro país pero señores del magistrado del tribunal supremo electoral ustedes sin duda alguna no van a poder pedir respeto porque ustedes han irrespetado la voluntad del pueblo salvadoreño representan un grupo también de corruptos son parte de ese 4% y tenga lo por seguro que lo vamos a someter a una presión psicológica increíble a partir de este día no voy a descansar hasta que ustedes sientan la presión de la gente sobre ustedes porque son unos corruptos y porque llamar los corruptos porque sabiendo que nuestro país falta medicina sabiendo que nuestro país hay deficiencias en el sistema educativo sabiendo que en este país hay temas más interesantes ustedes prefieren darse 1.400 dólares en gastos de representación son o no son corruptos a eso no es corrupción eso y no les gusta que se les diga la verdad y quieren que uno se cae y quiere que uno hay no hay hay que tener respeto a los magistrados cual respeto son unas ratas ladronas ustedes señores del tribunal supremo electoral o no es robar eso no es robar los tres mil y resto de dólares que ustedes ya tienen no les alcanza no es suficiente eso ahora resulta que 1.400 dólares más van para sus bolsillos simplemente para irse a hartar allá a los restaurantes finos allá en el volcán de san salvador y entonces uno se tiene que quedar callado porque son los señores del tribunal supremo electoral cual no vale que es lo que ustedes sean ustedes son parte del sistema de corrupción que tiene este país sus salarios van a rondar alrededor de los cuatro mil 932 dólares casi 5 mil dólares en un país como el salvador donde hemos estado luchando contra la corrupción y contra estos grandes salarios que sin duda alguna son salarios de altos funcionarios pero no de acuerdo a la realidad de nuestro país nuevamente hacemos el llamado para las autoridades para que puedan hacer una ley de salarios públicos o sea algo tan simple como una ley un librito donde diga si sos funcionario de esto tienes que ganar hasta lo máximo de esto si sos funcionario de esto vas a ganar esto qué tal sería eso esa es parte de la solución que nosotros proponemos para que esta gente no se siga aprovechando de todos los salvadoreños el tribunal supremo electoral ha sido uno de los organismos más criticados durante toda la política del salvador desde su creación el tribunal supremo electoral ha sido uno de los organismos que más ha estado en momentos difíciles públicamente ha tenido la mirada de todos los medios de comunicación porque no han sido reales con la gente o no se acuerdan ustedes de aquella empresa internacional que contrataron que resulta que al final ni siquiera pudo transmitir los datos no se acuerdan y cuánto fue la inversión de eso y dónde está la respuesta dónde está ese dinero regresó ese dinero verdad que no ahí pueden verse y darse cuenta ustedes que el tribunal supremo electoral es uno de los entes más criticados y no lo decimos sólo nosotros señoras y señores lo dice todo el mundo lo dice toda la gente cuando vienen a elecciones dicen ay dios a ver con qué nos va a salir el tribunal ahora eso es todo lo que todo el mundo dice a por eso la gente no tiene confianza en ustedes y por eso va a llegar el año 2021 y la gente no va a tener confianza en ustedes porque son parte del sistema del 4 por ciento que la gente ya detesta que la gente ya odia que la gente ya insulta que la gente ya no quieren nuestro país pero resulta que nosotros nos tenemos que quedar callados que tal eso y va a venir el mismo frentudo de siempre a darle de like este vídeo que ya creo cómo se llama un bichito ahí que hace vídeos y ni siquiera nadie los ve pues o sea pero entonces en qué realidad están viviendo ustedes señores del magistrado señores de los magistrados del tc así es vea señores de los magistrados del tc bueno en qué realidad viven ustedes o sea ustedes viven en otro planeta en otra galaxia o qué señoras y señores esto es el salvador donde la gente salvadoreña salimos a trabajar todos los días por un salario de alrededor de 300 dólares los que tenemos suerte porque hay mucha gente en este país que pasa bajo el sol durante todo el día por un salario mucho mucho más bajo salario de 100 dólares mensuales y ustedes tienen salarios de 5 mil dólares 5 mil son o no son desgraciados son o no son parte de ese 4 por ciento que la gente ya detesta señora usted señora del de esta tribunal supremo electoral póngase los lentes bien a empieza a ver bien la realidad de este país la gente ya no confía en ustedes la gente ya no lo quiere cada día que hacen este tipo de cosas lo único que hacen es acelerar su extinción y por nosotros en realidad mejor porque nos vamos a encargar de extinguirlos políticamente a ustedes no se merecen la confianza del pueblo salvadoreño tribunal supremo electoral con salarios de 5 mil dólares no se le puede pedir respeto a la gente por qué porque no se ponen en los zapatos del pueblo salvadoreño claro pero los youtubers nos tenemos que quedar callados verdad ah iba a decir una cosa le iba a mentar pero no soy respetuoso no soy respetuoso aunque quisiera sacar la caja de lustre con ustedes porque son es como son basura eso es lo que son eso es lo que opina la gente de ustedes y no sólo lo digo yo lo dice la gente basuras bueno amigos de esta manera finalizamos el vídeo de este día contra el tribunal supremo electoral que bien merecido se lo tiene y no me puede venir a pedir respeto a mí porque ellos han irrespetado la voluntad del pueblo salvadoreño no queríamos que se recetar que se recetarán estos 1.400 dólares mensuales más de su salario verdad pero se los terminaron recetando teniendo salarios totales de 5 mil dólares casi 5 mil dólares para ser más exactos 4 mil 932 más el otro montón de dinero que les ha de llegar que quién sabe a saber y imagínense ustedes contra eso tenemos que luchar en nuestro país amigos qué opinan ustedes de estos señores del magistrados de los magistrados del tribunal supremo electoral qué opinan ustedes de esta gente que se apruebe que se que se aprueba o sea hasta me enredo que se aprueba y se aprovechen de la gente honrada salvadoreña sin duda alguna son parte del sistema de corrupción sin duda alguna mi nombre es saúl montes arroba saúl montes fm en redes sociales no soy troll como dicen algunos por ahí nosotros damos la cara la ponemos aquí enfrente del vídeo no nos andamos escondiendo ni tenemos miedo de decirle sus verdades porque es lo que el pueblo salvadoreño siente corruptos ponga usted no o sea ustedes ustedes los que están viendo el vídeo no son corruptos los corruptos son estos estos señores del 4% y estos señores en este caso de los magistrados del tribunal supremo electoral ponga usted qué es lo que siente en la parte de allá abajo en los comentarios y si le gustó este vídeo dele su buen like ya sé que si usted es del frente o de arena le va a dar dislike este vídeo pero eso a mí me repala amigos nos vemos en una próxima edición de de un solo mi nombre es saúl montes abrazo lleno de muchas cosas para ustedes ahora le hago la pregunta que siempre les hago a ustedes qué vídeo van a querer ver van a querer ver este vídeo o este vídeo este vídeo o este vídeo o este vídeo o este vídeo